Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Gunter y hoy les traigo mi primer review de un teléfono y nada mejor para empezar que con el Vivo 50X Pro el primer teléfono que incluye un estabilizador o gimbal en su cámara principal ahí lo mencionan quédense y después de la intro les cuento todos los detalles de esta preciosura y ya sabe, si no se han suscrito los invito a suscribirse, activar la campanita para enterarse de todo lo que subo y si me ayudan compartiendo este video se los agradecería muchísimo para seguir creciendo en este canal la marca Vivo es una marca que ya lleva muchos años en el mercado es una marca que destaca por sus diseños y por incorporar las últimas funciones a sus celulares apenas empiezan la internacionalización, sobre todo son conocidos en India y ahora acaban de desembarcar en Europa así que pronto los tendremos por acá mientras los pueden comprar en Aliexpress y les llega sin ningún problema yo les traía hace muchísimo tiempo ganas a un celular de esta marca y por fin se me hizo no voy a hacer un unboxing porque me ganó la curiosidad de trastear este aparatito, el Vivo 50X Pro y pues les voy a comentar solamente lo que trae esta cajita que ya ven que está muy bien diseñada trae cargador de carga rápida 2.0 diseñado por la marca auriculares con conexión USB tipo C el cable del cargador una funda de silicón que se agradece también incluyeron una mica protectora que se agradece y el celular, esta preciosura que está acá mirenlo para que ustedes vean con la marca Vivo aquí a un ladito el módulo de las cámaras que tampoco sobresale mucho miren esta preciosura el color de atrás es como gris pero tiene el efecto mate y cuando le da la luz cambia las tonalidades del color esta funda es bastante práctica porque viene exclusivamente diseñada para proteger todo el teléfono como casi todas las fundas pero si se pueden fijar ahí y alcanzan a ver tiene una especie de borde que sobresale acá para protegerlo cuando cae de frente también en esta parte sobresale al módulo la cámara para protegerlo y la verdad es que viene de regalo así que se agradece no tener que comprar una funda si quieres usarlo con funda y metamos mano al teléfono lo primero que salta a la vista y enamora es el diseño es un diseño extremadamente bien cuidado con una parte trasera de cristal mate que como pueden ver con los efectos cuando le da la luz cambia de tonalidad el módulo de la cámara no sobresale tanto es un módulo que incorpora cuatro cámaras ahorita vamos a hablar de ellas a detalle la pantalla curva pero no con una curvatura que sea incómodo o que genere toques falso en esta parte de la pantalla el teléfono tiene un diseño inmejorable a mí me encantó de hecho era una de las cosas que más me llamaba la atención antes de decidirme a comprarlo las medidas son bastante contenidas son 158.46 de largo 72.80 y de grosor como pueden ver es bastante delgadito 8.04 bastante ligero son 180 gramos el diseño más alargado y más estrecho permite que la ergonomía en la mano sea inmejorable es bastante ligero son 180 gramos como le dije y realmente qué más les puedo decir del diseño lo que se ve no se juzga y este es un teléfono exquisito un teléfono con acabados premium y materiales premium también pantalla mole de 6.56 pulgadas de diagonal full hd plus son 2386 x 1080 píxeles panel perforado para la cámara delantera que con el fondo de pantalla se enmascara bastante bien display always on que la verdad que es una de las funciones que a mí más me gusta de los teléfonos android lector de huella en la pantalla bastante rápido por cierto lo vamos a probar para que vean y es microsegundos lo que toma desbloquear el teléfono con la huella digital hay una cosa puedes combinar la huella digital con reconocimiento facial con la cámara frontal para hacerlo mucho más rápido pero solo con la huella digital es suficientemente rápido y seguro procesador snapdragon 765G es cierto que no es el último pero suficiente para un teléfono de gama media alta más tirando alta por todas las prestaciones que el vivo 50x pro te ofrece un procesador como el 765 te da fluidez cuando juegues cuando haces tareas cuando tomas fotos es realmente muy bueno ya el 865 es para un tope de gama que obviamente duplica o triplica el precio de este a ratito vamos a hablar del precio memoria ram vienen dos versiones 8 y 12 gigas en el caso de esta es la opción de 8 gigas y almacenamiento de 128 gigabyte también puedes optar por la opción de almacenamiento de 256 pero obviamente el precio se incrementa módulo de cámaras principal en la parte trasera que es cierto que tampoco destaca del resto de la competencia por un diseño único es un diseño bastante continuista de lo que hay en el mercado la cámara frontal es de 32 megapíxeles ahí pueden ver el agujero y el módulo de cámaras trasera es el que incorpora la novedad del gimbal el sensor principal que es este que está aquí arriba trae 48 megapíxeles y un estabilizador mecánico que es el que marca la diferencia nunca antes se había puesto un estabilizador mecánico en la cámara de un celular por eso insisto que a pesar de tener un SDAB Dragon 765 con la funcionalidad del gimbal en la cámara se pega más a los topes de gama que a un media alta este sistema gimbal incluido en la cámara principal a ver si se alcanza a ver ahí promete 300% más de eficiencia que una estabilización tradicional de los otros teléfonos celulares también incorpora otros tres sensores uno de 8 megapíxeles gran angular un telefoto de 8 megapíxeles también y uno de 13 megapíxeles de profundidad para permitirte jugar con el efecto bokeh y muchos otros efectos dentro de todo el sistema de cámaras antes de irnos a las pruebas de fotografía y de vídeo haremos pruebas ligeritas porque la verdad que el apartado de la cámara de este Vivo 50X Pro merece un review más a fondo vamos a destacar algunas otras características que hacen de este celular una opción increíble para tenerlo como celular principal la tasa de refresco este celular te puede dar 90 Hz de tasa de refresco lo cual es un avión para que tus juegos tu navegación en páginas de internet y todo el manejo del celular sea mucho más fluido si tenemos en cuenta que el iPhone 12 Pro el último que salió tiene una tasa de 60 Hz y este puede correr hasta 90 Hz tienes la opción de ponerlo en automático para que alterne entre 60 y 90 dependiendo de lo que tú estés usando si es un juego que demanda mucha tasa de refresco pues va a irse hasta 90 tiene la opción de ponerlo en 60 o ponerlo en 90 directamente tú decides claro que mientras más tasa de refresco tengas que usar menor va a ser la duración de la batería batería de 4315 mAh con un cargador de carga rápida de 33 watts que te permite tener el celular cargado hasta el 75% en solo 30 minutos esto es un avión cargando con el cargador que incluye la marca en la cajita audio high resolution certificado aunque tiene un solo altavoz por esta parte de acá pueden ver que suena bastante alto tampoco es que vayas a usar el teléfono como bocina pero ayuda a saber que tiene un audio de alta definición incorporado y vámonos directo al test de la fotografía les voy a dejar unas muestras fotografías realmente tomadas con los parámetros básicos de la cámara es decir, no moví mucho no ajuste, tiene la opción de ponerlo en formato profesional para que ajustes todos los parámetros pero yo tomé solamente la que viene por defecto le voy a incluir encima cuando ustedes algo que me gustó de este teléfono es que cuando ustedes van a la foto o van al vídeo y dan el detalle del vídeo te pone en qué ISO, en qué apertura y en qué distancia focal se grabó la foto o el vídeo entonces se los voy a dejar aquí arriba como detalles pero yo no le manipule eso solamente salió tal cual la roja el teléfono y ahí vamos con el test de fotografía ¡Gracias! 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 ¿Y qué les parecieron las fotos amigos? realmente a mí me sorprendió el resultado cuando la chequé ya en la edición del vídeo me pareció un resultado excelente la cámara hace un excelente trabajo y tengo que revisarla más a fondo es cierto pero de primera y pata me encantó el resultado de las fotos de esta cámara tanto de la trasera como la frontal y vamos al test de vídeo a ver qué tal funciona esta camarita con gimbal incluido ¡Gracias! 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 caminando rápido sin correr solamente para ver qué tan bien funciona el gimbal que tiene incluido en la cámara de 48 megapíxeles y qué les pareció amigo la verdad que a mí me impresionó el resultado dejen en sus comentarios qué les parece el estabilizador de esta cámara que ya es un estabilizador mecánico y por ende te ayuda a compensar los movimientos que tú tengas con la mano y no recorta tanto la imagen como pasa en los estabilizadores tradicionales de los teléfonos incluso los de gama alta que hay en el mercado y probemos el micrófono que trae incorporado el vivo x 50 pro para ver qué tan factible es que lo uses para incorporar el audio del celular dentro de tus vídeos cuando decidas hacer blogging con este celular vamos a probar el audio del micrófono nativo del teléfono a ver qué tal funciona estoy en un parque exteriores con una mujer gritando por un megáfono así que ustedes dejen en los comentarios qué tal les parece el audio nativo de este teléfono el vivo 50 pro la imagen se ve bastante bien esto estoy grabando con la cámara delantera y atrás tengo una mujer anunciando libros zapatos y la manga han muerto y qué les pareció amigos la verdad es que lo veo bastante decente es un sonido bastante claro y puede funcionar cuando necesites grabar y no tengas un micro externo a la mano algo que se agradece en un celular de esta gama y casi se me olvida comentarles el precio para las prestaciones que tiene este celular que es una cámara principal de 48 megapíxeles la cámara frontal de 32 megapíxeles y además estabilización mecánica dentro del objetivo principal el de 48 megapíxeles cuál creen ustedes que sea el precio antes de decírselo dejen en sus comentarios a ver si le atinan ya lo comentaron pues vamos al precio el precio es 12 mil 300 pesos ya puesto en la puerta de tu casa desde aliexpress realmente un precio muy contenido para las prestaciones que tiene que es casi un tercio de lo que cuesta un gama alta es verdad que tampoco es un teléfono barato pero si lo comparamos con un iphone o con un samsung de los topes de gama o de otras marcas realmente el precio es bastante contenido para todo lo que encierra este vivo 50 x pro a partir de ahora estaré usando este teléfono dos o tres semanas como teléfono principal para testearlo bien haré un review de cómo funciona el teléfono ya testeando lo más a fondo y también un review a profundidad de la cámara y las posibilidades que ofrece el vivo x 50 pro bien amigos ha sido todo si les gustó el vídeo les pareció interesante los invito a dejar manita arriba es mi primer review de celulares lo cual implica un aprendizaje y cada vez trataré de hacerlo mejor espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana